Muchas gracias. Buenas tardes. Yo les voy a hablar de un pintor que no es muy conocido. Sí, por supuesto lo es en el mundo de los especialistas, pero sin embargo no es un pintor conocido del gran público. Hay varias razones que explican esto. En primer lugar, porque Alzheimer vivió muy pocos años, prácticamente unos 30 o 32 años, con lo cual su producción no pudo desarrollarse como parece que apuntaba toda la obra realizada entonces. No obstante, consiguió un prestigio, un renombre y una clientela. Pero hay otro aspecto que quizá no es menos importante y es el hecho de que Alzheimer realizaba sus pinturas sobre cobre. Naturalmente, una pintura sobre cobre, como todos sabemos, no puede tener ni alcanzar ni muchísimo menos las dimensiones de una pintura en lienzo. Incluso ya una pintura sobre tabla tiene sus limitaciones. Por eso cuando los velecianos quieren decolar grandes superficies, su manera no es una manera muy propia para pasarse y realizarse al fresco, utilizan grandes lienzos que cosidos pueden llegar a cubrir grandes superficies. El cobre, como todos sabemos, la superficie es limitada, pero es que él además la limita más. Por eso van a ver que cuando vaya poniendo imágenes de su pintura, pongo las medidas, porque va a tener un problema para nosotros, que vamos a aumentar muchísimo, lo que son muchas veces pinturas de 10, de 15 hasta de 7 centímetros realizadas sobre cobre con óleo, lo que este artista hizo. Eso va a traer una consecuencia y es si él fue un artista muy valorado en su tiempo, incluso por artistas de la importancia como Rubens, al que conoció durante la estancia de Rubens en Roma, había estado en Venecia también como estará Rubens, etc. Sin embargo, su pintura no la vamos a encontrar expuesta en los grandes museos. Hoy sí porque tiene un cierto nombre, pero lo habitual es que si se exponen cuadros pequeños son porque son cuadros pequeños de grandes maestros. Un Rafael o un Durero, aunque el formato sea pequeño, se expone, pero la obra de un tal Schaimer, de pequeño tamaño, no muy conocido, pues muchas veces suele permanecer en los fondos custodiados de los museos. Por lo tanto, eso va a restar un público. Sin embargo, él va a vivir, y esto es lo más importante, plenamente los problemas de la pintura de finales del siglo XVI y los primeros años del XVII. Además, lo va a realizar en Roma y en Venecia, pero sobre todo en Roma, lo cual le hace participar de toda la gran polémica que se está realizando en el entorno de 1600 en Roma. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que quizá sea uno de los momentos críticos de la pintura en los que hay un debate más intenso, refiero a un debate a través de propuestas formales, con la aparición de Caraballo, con la renovación del clasicismo, que hacen, por ejemplo, Carracci, etc. Es decir, es una época, como podríamos decir, interesante. Digo esto porque hay un crítico norteamericano, Lewis Mumford, fue en realidad el crítico de la época de la depresión norteamericana, que comentaba al principio de un libro suyo, Arte y Técnica, que cuando los chinos querían maldecir a alguien, le decían que vivas en una época interesante. Desde luego, la que vivió Alzheimer fue plenamente interesante. Desde el punto de vista, además, plástico, hay toda una confrontación de ideas, el problema del naturalismo, el problema de la representación de la realidad, el problema de un nuevo clasicismo, pero no es toda una confrontación entre los plantamientos de estas corrientes, sino que luego muchas de estas tienen bastantes puntos en común. Indudablemente siempre se contrapone el tenebrismo, el naturalismo de Caraballo con la idealización clásica de Carracci. Sin embargo, hay un punto en común de ellos. Tanto uno como otro, tanto los seguidores de uno como los de otro, lo que son y lo que hacen es una propuesta frente al agotamiento de las idealizaciones, estilizaciones, etcétera, propio de ese manierismo final. Por lo tanto, viven dentro de un momento de renovación, una renovación que se produce desde frentes muy distintos, aunque sean frentes muchas veces contrapuestos y antitéticos. Hay otro aspecto muy importante de Alzheimer, y es la pintura alemana había tenido a lo largo del siglo XVI un desarrollo impresionante. Ya en el siglo XV, con toda una serie de maestros, con Schongauer, por ejemplo, como grabador, se anuncia una época de renovación y una época de creación inédita en la pintura alemana. Pero, sin embargo, va a ser un artista como Alberto Durero, que además tenía a su favor que era grabador. No olvidemos que el grabado es la única o era la única forma de difusión de imágenes. Incluso en el XVIII, cuando se crea la calcografía, uno de los objetivos que se tiene aquí es que se conozcan personajes españoles, que se conozcan monumentos, etcétera. Es decir, la forma de difusión era la estampa, y la forma de difusión entre los artistas eran normalmente las estampas. Por lo tanto, Durero tuvo, y veremos cómo en Alzheimer va a tener una influencia importante, muy directa. Es decir, los grabados de Durero aparecen utilizados prácticamente por casi todos los artistas, del XVI, del XVII, incluso después. Sin ir más lejos, Velázquez en alguna ocasión utilizó, por ejemplo, también estampas de Durero. Durero fue además un creador porque fue un clásico por una parte, pero no fue un clasicismo entendido de la manera italiana, es una respuesta muy distinta, con una expresividad, con un valor del dibujo, con una intensidad que no tiene el arte italiano, mucho más idealizante, y él va a ir también a Venecia. Hay que tener en cuenta que Venecia era, a finales del siglo XV y principios del XVI, uno de los centros más importantes de impresión. Había también toda una serie de artistas de los que va a partir la manera veneciana, pero sobre todo el mundo de la impresión, y además cuando Durero llega, va a hacer dos viajes, pero cuando llega, lo ha notado Chastel, a los pocos días los artistas italianos están pintando muchos a la manera de Durero, como Durero, es decir, produce un gran impacto. Pero luego hay toda otra serie de artistas, Grünevall, Aldorfer, del que tiene una deuda muy grande, Elsheimer, también Lucas Kralak, etc. Pero a finales del siglo XVI hay como un parón, es decir, son artistas que repiten, como el maestro de Elsheimer, que van a repetir soluciones propias de los grandes maestros, pero falta el elemento creativo que se había producido en los 60, 70 primeros años del siglo XVI. Quizá el artista que hubiera llenado plenamente ese hueco, pero como digo, no alcanzó esa fama precisamente por el problema que tuvo su corta vida y también la forma en que difundió, en la que creó su arte, es Alsheimer. Sin embargo, es lo suficientemente importante para que ocupe hoy un papel importante y destacado en la pintura, desde que, sobre todo, se vino ya estudiando en el XIX, pero en época reciente, digo reciente, pues desde los años 60, 70, sobre todo, que apareció el libro de Andrews y luego después de la exposición dedicada a él que se hizo en el Museo de Edimburgo. El Museo del Prado tiene una obra, que la veremos luego, pudo haber tenido dos, pero solamente se conserva una, que fueron compradas en la testamentaría de Rubens, en la subasta que se hizo con la testamentaría de Rubens en Amberes, y las compró Felipe IV. Estuvieron las dos aquí. Cuando la invasión francesa, una de ellas emigró, llevada por Lord Wellington, y se conserva precisamente allí en Londres. La otra es la que tenemos aquí, en el Museo del Prado, procedente de lo que es el gran fondo que da lugar al Prado, que son las colecciones reales. De Algeme tenemos varios retratos y algunos, pues veremos que he hecho un autorretrato hecho por él, otros por otros artistas que a través de referencias de su propio autorretrato van a plasmar. Aquí le vemos en el típico retrato de pintor, con toda la tipología propia, como si fuera un autorretrato de pintor, que es, él está mirando, lógicamente, un espejo para poder pintar y aparece mirando a la izquierda, pintando con la derecha. Observen también otra cosa, y es como el pincel lo coge como si fuera una pluma. Esto es algo que está muy dentro, verás que también en las melinas, por ejemplo, es algo que está muy en la mente de todos los pintores del XVI. La pintura quería ser un arte liberal, no un arte mecánico. Quería demostrar que era lo mismo que la poesía, la pintura como la poesía. Y por eso coge el pincel como el escritor la pluma, es decir, una dignificación del arte de la pintura, como hará Velázquez en ese triunfo que va a ser las melinas. Hasta la Segunda Guerra Mundial se conservaba la Casa del Artista en Frankfurt, pero fue destruido en uno de los bombardeos. Esa que está aquí. Aquí tenemos otra foto desde otro punto. Y muy cerca de esta casa, en una iglesia, se conservaba un magnífico retablo que hizo Durero la parte interior de composiciones y a la exterior la hizo Grunewald. Indudablemente, tuvo que verlo y además, si no, su propio maestro con el que va a entrar a trabajar, allá a formarse, era un artista seguidor, no un creador, sino más bien un seguidor con un gran oficio, un seguidor de la pintura de Durero. Este es otro retrato hecho también porque va a aparecer también en una primera biografía que hace Sandrath, ahí va a aparecer una biografía de Alzheimer, es decir, que muere joven, pero es muy citado ya en lo que puede ser conocido como el Vasari alemán, toda una serie de vidas de artistas en las que incluye a nuestro pintor. Desde muy joven, y aquí está también el maestro, aquí es anterior, Uffenbach va a ser el maestro en el que va a entrar a trabajar. Es un maestro local, como digo, con una manera y una técnica magnífica, excelente, pero desde el punto de vista creativo muy influido por Durero, por Grunewald y por toda esa tradición alemana. La pintura en este final de siglo, se movía, la pintura alemana, se movía sobre todo mediatizada por el peso imponente y el prestigio de toda esa tradición. Él entra a trabajar aquí, pero hay algo muy importante cuando entra a trabajar en este taller, algo que quizá nos pueda explicar uno de los aspectos posteriores de la obra de nuestro artista. Y es que Uffenbach tenía una gran afición por la astronomía, era un artista muy preocupado por algo que además tuvo un gran desarrollo, una gran efervescencia a lo largo del siglo XVI, que son las investigaciones astronómicas. Y él tenía esa preocupación hasta el punto de que llega a publicar un libro sobre un calendario del Sol sobre el conjunto del mundo. Hay que tener en cuenta que nuestro pintor, el Schaimer, se forma en este taller, conoce a su maestro, pero sobre todo, yo pienso que más que la influencia de Durero, que además lo tenía al lado, fue sobre todo ese conocimiento de la astronomía, que luego en obras finales de nuestro pintor se va a reflejar de una forma evidente y explícita. Sin embargo, en el taller de Uffenbach va a estar poco tiempo y hay que pensar que además, sobre todo, se ha supuesto que sea por las recomendaciones que hace su maestro, de qué viaje, de qué tiene que ir a Italia. Indablemente, Italia se había convertido, y va a durar siglos hasta que se realice el gran tour obligado en el siglo XVIII o XIX, un viaje a Italia. Y además va a ir a la ciudad que pisó su maestro, en la que estuvo ese maestro que no llegó a conocer, pero que sí le atraía de una forma muy especial, que es Venecia. No tenemos ningún dato que acredite la presencia del Heimer en Venecia. Pasaría antes por Múnich, ahora veremos alguna obra. Pero indudablemente, la influencia que va a experimentar de la pintura veneciana no pudo haberse realizado con lo que podía haber conocido en Frankfurt, sino que tuvo que ser una visión directa realizada in situ en Venecia. Antes de eso, tenemos un dato que es importante en compañía de otro pintor. En 1596 va a realizar esto que es el cartón o el dibujo para realizar una vidriera heráldica. Es lo más antiguo que conocemos de él. Es un tipo de vidriera, la vidriera heráldica, que cunde especialmente en Alemania, en Suiza, también en todo el mundo protestante. Más que la vidriera religiosa, se puede hacer un tipo de vidriera heráldica y alegórica. Esto, en realidad, es el cartón a escala reducida. Es decir, cuando decimos cartón, nos tenemos que referir al cartón a escala 1 a 1, sobre el que van colocando los vidrios, marcando para cortarlos, para hacer una vidriera. Antes de eso, para el cliente, con una serie de estudios previos, pero hace un pequeño cartón como si fuera un cuadro, que es lo que se presenta ante el cliente. Esto es eso, es decir, un cartón a escala reducida que, naturalmente, luego de aquí pasaría al cartón real y sería ejecutado por otro vidriero. Sobre la relación del Heimer con Durero, tenemos un testimonio muy importante, que es este cobre. Fíjense las dimensiones, 13,5 por 9,8 centímetros. Es decir, esto, para poder comprender la pintura de este artista, lo estamos viendo completamente deformado. Es decir, resulta más pictórico, resulta mucho más vaporoso que la concreción que tiene una pintura realizada en pequeño tamaño. Por eso, en las distintas imágenes que les voy a ir pasando, he puesto a un lado las dimensiones. Pues aquí pone de manifiesto cómo el Heimer se inspira directamente en un grabado de Durero. Aquí tenemos los dos. Probablemente, dado la vuelta, los grabados los usaban de ambas maneras. Era una forma de difusión a través de las imágenes, lo cual, normalmente, si añade algo de valor a la composición del grabado, no desmerece de la pintura. Es una forma normal y habitual de trabajar en el siglo XVI. Cuando se lee, por ejemplo, la testamentaría de un pintor, pues dice, y tantas estampas. Solían tener siempre una gran colección de estampas. Aquí vemos que, además, es bastante literal la forma de realizar y de hacer la transcripción de imagen a pintura. Pero hay que tener en cuenta que los artistas de esta época normalmente trabajaban por encargo. Y a lo mejor le decían que haremos una serie de apóstoles o de escenas de San Francisco o una serie de representaciones, los dominicos con Santo Domingo. Y, claro, tiraban de ese archivo de estampas. Lo mismo que los impresionistas utilizaban fotografías también en el siglo XIX. O muchos grafistas hoy utilizan, por ejemplo, también imágenes, hasta imágenes publicadas. Va a estar, antes de pasar por Venecia, pasa por Múnich. Ahí, de ese momento, parece ser que hace este pequeño cobre, casi 20 por 26 centímetros, que representa, y conviene que nos fijemos porque es una obra de juventud, pero que apunta a algo que tendremos que ver después, el desenlace en el momento final. Es el sueño de Jacob. Jacob, el momento que tiene un sueño, que aquí vemos, sueña que hay una escalera que suba al cielo, por el que suben y bajan ángeles. Y esto tiene una relación también con todo el origen de María, Cristo, etc. Tendrá un desarrollo importante, pero aquí vamos a ver ya algo que se apunta. Y es una figura que, sin embargo, está situada en un escenario en el que casi el protagonista es el paisaje, al menos trazando la diagonal, la parte superior derecha. Y con un estilo un poco impreciso, cuidado, nos parece mucho más suelto y mucho más diluido por la ampliación de la pintura, de la ampliación del cobre, que yo sí lo estoy viendo aquí más o menos a tamaño natural. Y es un estilo, diríamos, de tránsito, es un estilo impersonal. Probablemente un encargo que recibe, que realiza, pero todavía no ha definido ese estilo que va a configurar cuando en Venecia logre ver a los grandes artistas de ese momento. Aquí hay algunas otras obras también, que va a El Ángel, La Virgen, El Niño, San José. Es decir, es un tema que por una fecha muy próxima había realizado también Leonardo en La Virgen de las Rocas. Y hay una coincidencia, la coincidencia del escenario con las rocas y ese paisaje al fondo, que aquí veremos que tiene también su importancia. Lo que sí llama la atención es que es un pintor que desde las primeras obras se siente fascinado por el color. Naturalmente, toda pintura, que hace el óleo, tiene color y tiene dibujo. Lo que pasa es que la balanza se inclina para unos por la primacía del dibujo puede ser Durero, puede ser Miguel Ángel, sobre el color. Y para otros, en cambio, predomina el color sobre el dibujo, Tiziano, Tintoretto, Peronés, que va a dar lugar a dos maneras, a dos estilos. La manera veneta, ya estaba preparado aquí, va a dar lugar, sobre todo, a ese valor del color como elemento fundamental de la pintura. Y aquí ya vemos, por ejemplo, cómo, si nos fijamos en estas dos figuras, en el bautista con Cristo, que ya indudablemente ahí hay una huella veneciana, lo mismo que en las figuras que aparecen aquí. Esta forma de realizar los perfiles, para hacerlos imprecisos, no hacerlos rotundos, que el dibujo no delimite, que la forma no esté delimitada por un dibujo muy cerrado, es algo propio de lo veneciano. Lo mismo que la manera que tiene, un poco lo Tintoretto, y de ahí lo tomará también el greco y lo llevará a sus últimas consecuencias, esta forma de diluir la materialidad del objeto mediante la luz, que no son manchas que discurren por un modelado continuo, sino son casi manchas vistas a través de un parpadeo de la luz. Y aquí tenemos, es una obra ya de una época ya posterior, de haber estado en Venecia, como por ejemplo, la volveremos luego a estudiar, porque forma parte de un retablo que afortunadamente es pequeño, pero que ha llegado a nosotros completo. Que logró reconstruirse, faltaba algún cobre, alguna composición, pero se logró reconstruir posteriormente. Está dedicado al descubrimiento y la exaltación de la cruz. Las escenas están tomadas de ese libro, que era de alguna manera el prontuario que tenían todos los pintores desde la Edad Media y que se seguía utilizando, que era la leyenda adorada de Jacobo Daboragine, y que ahí se describían toda una serie de escenas, vidas de santos, etc., con muchos elementos tomados de los apócrifos, etc. Esta escena central es la composición central de ese retablo, quizá por ello es de mayores dimensiones de su producción, 48 por 35, muestra toda una exaltación cromática, una forma de diluir el color, el valor de los brillos, de los elementos inestables producidos por los cambios constantes de luz, que indudablemente es estrictamente veneciano. Esto no le va a abandonar a lo largo de toda su vida. Es decir, él, de forma intermitente, a veces en algunos fragmentos, a veces en composiciones, como tendremos ocasión de ver posteriormente, la maniera veneciana va a estar presente, siempre va a ser ese artista del color. Aunque cuando él llega a Roma va a cambiar sustancialmente, porque en Roma se encuentra un panorama completamente distinto. No es un panorama en que exista una valoración, una adoración, una idolatría por los maestros anteriores, por la tradición inmediata, sino sobre todo, todo lo contrario, crear planteamientos nuevos de la pintura que se enfrenten a esas idealizaciones propias del maierismo final, un maierismo que estaba agotado. ¿En qué consisten esas novedades? Pues, desde luego, es indudable que Elzheimer vio, conocería, porque estaba desde finales del XIX en Roma, conocería en Roma Caravaggio. Elzheimer, en 1599, y más o menos a principios del 2000, aparece citado en Roma. Aparece a principios del 2000, pero puede ser un poco antes. Y ahí va a permanecer trabajando toda su vida hasta su muerte en 1210. Es decir, se empapa de ese ambiente romano, esa crisis del maierismo que se había producido y de los modelos clásicos que se había producido con la aparición de Caravaggio, desde que hace sus obras en San Luis de Francesi, en Roma y cuando aparece en la pintura de Caravaggio dos aspectos fundamentales. Por una parte, el nuevo valor que se concede a la luz. El tenebrismo. La luz ilumina los objetos, deja en pelumbra o oscuras el resto, ilumina una parte, le da un mayor realismo a ese objeto y, por otra parte, esos objetos, en lugar de elementos idealizados, aparecen como elementos reales. Velázquez, por ejemplo, en sus primeras obras, pensemos aquí en el Museo del Prado, pensemos la adoración de los reyes, son personajes retratados. Él queda totalmente obsesionado por la pintura de Caravaggio y ese elemento, esa luz, esa luz de sótano que normalmente procede de la parte de alta, ilumina los objetos y deja al otro en penumbra, es algo que le atrae de una forma especial y no va a abandonar ya a lo largo de su vida. Por otra parte, hay un aspecto con el que se va a encontrar y es que, junto con ese tenebrismo, esa luz ilumina de una forma precisa, concreta, puntual, los objetos. Los objetos son como retratos, va a retratar los objetos, va a retratar figuras, los modelos son reales. Comparemos esto con el Greco, por ejemplo, que son obras casi coetáneas de las últimas del Greco. En el Greco hay una idealización de los modelos, precisamente para espiritualizarlos y la luz lo que hace precisamente es diluir la materialidad de las figuras. Aquí, en cambio, lo que hace es concretarla y eso le va a plantear, cuando hace un tema mitológico como este, Júpiter y Mercurio en la casa de Filemón y Boces, que son los únicos que los acogen allí, que pinta la composición como un interior real, con elementos reales. Aquí aparece un elemento como el bodegón, de alguna manera, un bodegón, algo que para los idealistas y los maneristas era prácticamente un sacrilegio, esa representación de elementos que no eran dignos de ser representados en la pintura. Por eso el paisaje casi quedaba convertido en lo que es un telón de fondo, en lo que es simplemente el cierre por la parte de atrás de un paisaje. No había un gran interés. Esto es complejo, pero algunos más que otros, pero a Durero sí le interesaba, pero a Leonardo le interesaba, pero de una manera completamente ideal. Es decir, los elementos reales, los maneristas no los pintan. Los clasicistas lo que van a hacer es renovar esa idealización y lo que va a hacer Caraballo es romper con ella, introducir elementos reales. Eso, claro, cuando se pinta un tema mitológico, ocurre que se pintan personajes reales. Y aquí esto casi es un tema mitológico, pero de alguna manera es casi una escena de género. Es lo que va a tener, por ejemplo, la fragua de Vulcano, los borrachos de Velázquez, en los que los dioses del Olimpo aparecen representados por personajes reales. Se ha dicho en el caso de Velázquez que para acercar la mitología al espectador es más bien un problema de ese naturalismo que aparece en la pintura y que introduce esta nueva forma de representar los objetos y las figuras. Ahora bien, no podemos hablar, como se ha hecho hace muchos años, de realismo en la pintura. Esto no es realismo. Es decir, esto representa objetos reales, representa figuras reales, pero la composición es completamente irreal, es completamente pictórica. Es una imagen, es una ficción que se hace con elementos reales. Lo mismo que el surrealismo utiliza elementos reales para producir un efecto distinto, en este caso, un impacto en el espectador. Es Lotremont, que fue en sus cantos de Mardoror, que era prácticamente el libro de cabecera de los surrealistas, que tomaban una frase, decía, que es tan bello como un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. La mesa es una mesa de disección, el paraguas también y la máquina de coser también, pero juntos es un elemento distinto. Aquí, los personajes son modelos reales. El paño que cuelga es un elemento real. La parte del bodegón que encontramos en la parte de derecha o Filemón que aparece por el fondo o su mujer, Bautis, también, pero la composición crea una imagen de irrealidad, una imagen de aparición, que en el caso de la imagen religiosa va a ser utilizada como un elemento de atracción y de disuasión. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño cobre del tamaño habitual de las obras de nuestro pintor con Judith y Alofernes. Fijémonos, hay un dato muy curioso porque la escena es una ficción, los elementos que aparecen en la mesa son elementos reales, incluso esta ánfora tiene representaciones de temas antiguos, de temas de la antigüedad, los elementos del vidrio aparecen tratados con una gran precisión como el cántaro del aguador de Sevilla de Velázquez, pero sin embargo el escenario es una imagen que se aparece ante el espectador. Hemos de tener en cuenta que en un primer momento la imagen religiosa de la contrarreforma se plantea en varios términos pero sobre todo va a triunfar la concepción manerista como es por ejemplo la del greco de crear una espiritualidad que trascienda lo real y las figuras del greco de ahí su estilización rompiendo con una proporción clásica que nos remitía de alguna manera a un modelo real del que está sacada la proporción. También rompía con elementos reales eran figuras idealizadas eran estereotipos arquetipos para conmover al fiel para presentarle lo sagrado como algo puramente espiritual inalcanzable pero sin embargo al servicio de la imagen religiosa se va a poner también el nuevo naturalismo la presencia de lo real la representación de figuras de santos como personajes reales la representación por ejemplo que va a haber en la pintura española la virgen niña y aparece en las de Murillo por ejemplo una virgen morena que refleja un personaje plenamente popular es decir los personajes religiosos son personajes que pueden ser imitados por el público por el espectador lo mismo que en la escultura se introducen los pasos de semana santa elementos reales ojos de vidrio cabello natural etcétera etcétera esto además también desde el punto de vista compositivo indudable que hay una huella de caravaggio en la forma de concebir pero desde luego hay también una valentía por parte del artista de concebir el escorzo de la figura de Olofernes la misma actitud dinámica del personaje de Judit y aquí está el que tenemos Ceres en Casa de Ecua que se conserva en el Museo del Prado y que aparece reflejado como un nocturno es decir esto es algo realmente innovador porque aparece una escena tenebrista pero no en un interior no en un cubo espacial construido sino a cielo abierto es en la noche cuando con la vela que lleva Ecua se deslumbra y se refleja toda la figura del personaje que tenemos en la parte de la izquierda es decir el nocturno la oscuridad en un interior era una oscuridad fingida aquí es una oscuridad que quiere ser representación de lo real aunque sea tan fingida como el otro aunque sea tan fantástica como el otro pero aparece ese elemento que casi nos está hablando ese nocturno yo solo conozco recuerdo uno anterior que es la resurrección de Piero de la Francesca los frescos de derecho pero normalmente no se utiliza la representación de la noche aparece aquí y luego además va a insistir bastante en este aspecto es decir la noche por sí si se introduce luz hay un contraste luminoso y oscuro lo mismo que en el artificio de esa luz dirigida que aparece en un espacio arquitectónico lógicamente en la contrarreforma porque todo esto obedece como digo a encargos Erzheimer es decir obras para espacios íntimos fijémonos que estos son cada cobre de estos tiene 9 por 7 centímetros indudablemente formarían quizá parte de un retablo o del banco de un pequeñito retablo pero aún así sería muy pequeño también es decir es una obra para la intimidad para el oratorio privado por una clientela devota y muy fiel y además muy entusiasta hay esta serie de obras que están en Petgur House pero menos una la de San Lorenzo que es del mismo tamaño forma parte de la misma serie y se conserva en el museo de Montpellier son toda una serie de figuras de santos y en la época de la contrarreforma la representación de figuras de santos va a adquirir una nueva dimensión en la iconografía contrarreformista ¿por qué? ¿por qué Rivera pinta tantos santos? pues hay una razón evidente y es que en la contrarreforma hay un retorno a los ideales iniciales del cristianismo siempre que hay la crisis de un proyecto o la crisis de un ideario y se produce una revolución o se produce una reacción se acude a los orígenes es el valor de los orígenes la pureza que se tenía en los orígenes el cristianismo que se había perdido que dio lugar a la reforma y que ahora la contrarreforma intenta recuperar y el ejemplo de esos primeros mártires o esas figuras del cristianismo adquiere el valor de una nueva iconografía ampliamente desarrollada porque además como la contrarreforma orienta sobre todo la difusión de las ideas a través de la imagen no por el libro impreso el libro impreso sobre todo la forma más bien de los protestantes la lectura de la biblia aquí sin embargo es la imagen con un elemento que se nos ha perdido pero que era fundamental y que guiaba entre comillas la lectura de la imagen que era la palabra el predicador quizá eso nos explica un poco quizá porque son más lectores en el mundo protestante y menos en el mundo católico quizá porque es una práctica que surge en familia que se lee la biblia en familia cosa que aquí se iba a misa en familia y el predicador te explicaba a través de la imagen aquí tenemos una serie de santos san juan bautista san juan evangelista san pedro y san pablo como los pilares de la iglesia santo tomás de aquino como personaje doctrinal luego unas dos composiciones que veremos también que es tobías y el ángel y dos en paralelo que es la figura de la virgen con santana y una menos frecuente que es el niño jesús con san jose luego tenemos aquí la de san lorenzo y la parrilla santo mártir ejemplo de la fe cristiana de la defensa de la fe cristiana llamo la atención sobre un aspecto y es que son obras de pequeño formato pero tienen la dimensión de una pintura monumental es decir es una pintura realizada en cobre al óleo como una miniatura pero sin embargo concebida como una pintura monumental como un desarrollo monumental y con otro aspecto importante porque además por las fechas principios del siglo XVII son muy tempranas es el desarrollo importante que tiene el paisaje es decir las figuras aparecen aquí en este escenario pero el paisaje no es un telón el paisaje es un continuo que crea ese efecto de profundidad esto ya se había hecho en el XVI colocando estos colores fríos al fondo estos más cálidos y densos en primer término con lo cual se crea una especie de perspectiva aérea de alguna manera ya Leonardo había hecho esto un siglo antes aquí tenemos dos imágenes de San Pedro con el atributo característico y también ya en grande no es la pequeña que hemos visto ahí una representación que con bastante frecuencia va a hacer y se va viendo sobre todo en composiciones como el paisaje va adquiriendo un protagonismo que parece que absorbe a las figuras las figuras van quedando reducidas o introducidas en un paisaje que tiene un protagonismo esencial en la pintura como el escenario como elemento de representación tridimensional como valor lumínico y cromático y casi deja como anécdota las figuras de la composición las figuras que dan tema lo vamos a ver hasta un punto que en algún lugar casi llegue a ocultarlo entre ese tipo de figuras que había muy propia de la contrarreforma una de las importantes es San Jerónimo penitente los santos los anacoretas van a ser de estos tiempos de esa época inicial y pura por así decirlo del cristianismo son fundamentales y Elzheimer pinta en un escenario natural la figura tenebrista del santo leyendo y rezando ante un crucifijo con el capelo cardenalicio colgado y deja ver como si fuera una ventana un fondo de paisaje un fondo de paisaje con distintas zonas luz sombra luz aquí esta parte de contraste con lo cual crea ese efecto de profundidad esto también tiene de alguna manera relación con la virgen de las rocas la virgen de las rocas de Leonardo aparece también un fondo de paisaje no parecido a este pero aparece a través de las rocas es como una cueva abierta un fondo de paisaje como una cueva que se ilumina al final probablemente se ha planteado que tiene una relación de tipo simbólico o alegórico con ese origen inicial del cristianismo que se pierde en la luminosidad que aparece en sus orígenes figuras de santos representaciones de temas de santos en las que es evidente la pintura veneciana aquí lo podemos ver indudablemente caravallo pero también el tratamiento de la luz propio de lo que ha visto en Roma y algo que le impresiona mucho y es que le da un poco en cierto modo la condición o le valora como un pintor arqueologizante es la representación de ruinas la representación de edificios romanos en el fondo algo que prácticamente inicia en el siglo XV en Italia Manteña Manteña va a ser un auténtico pintor arqueólogo por llamarlo así con representación de monumentos con evocación de ruinas pero claro no son monumentos antiguos reconstruidos sino son monumentos en los que la ruina es como un elemento que acredita el paso del tiempo que le da esa sensación perecedera al monumento el monumento que va muriendo con el tiempo lo mismo que el cielo cambia con cada instante con cada segundo con cada momento del día y esa fenomenología le va a preocupar mucho y lo vamos a encontrar que se repite ampliamente en la la pintura posterior de este artista llamo la atención sobre el sentido tenebrista que tiene la composición de San Lorenzo cuando es preparado para el martirio y como aquí ha colocado una representación de un Hércules es una escultura antigua una escultura representación de una escultura antigua como si fuera un jardín en realidad es un aspecto que funciona ampliamente en el siglo XVI y es la concepción de Hércules como nuevo Hércules cristiano y de alguna manera el paralelo es están preparando aquí la parrilla para martirizar a San Lorenzo y Hércules hay un momento que también sufre un sacrificio en una parrilla entonces aquel héroe cristiano antiguo aquel héroe pagano cristianizado ahora es el precedente de ese nuevo Hércules cristiano que es la figura de San Lorenzo y aquí por ejemplo también se repite lo mismo es la lapidación de San Esteban cuando le matan a pedradas esta figura que encontramos aquí destacando sobre ese fondo de paisaje un fondo de paisaje en el que hay esa evocación de ruinas que llamaron la atención del Heimer cuando llegó a Roma y visitó Roma hay que pensar de su Frankfurt natal la impresión que le tendría que causar todo ese conjunto del mundo romano que además desde un punto de vista literario y de valoración se había mitificado ampliamente a lo largo del siglo XVI se había convertido en un mito cultural y en un modelo aquí en cambio y esta figura vemos como sin la apariencia de estatua pero se inspira en un modelo clásico que es el Marcias la figura de Marcias cuando está colgada es prácticamente la que sirve aquí de modelo casi literal para este sallón o este verdugo que va a lanzarle esa gran piedra a la figura de San Esteban este es el retablo un pequeñito retablo en el que se conserva en la parte central la glorificación de la cruz el hallazgo y la glorificación de la cruz es un retablo hecho a la manera clásica con formas clásicas que tiene tres calles la central solo un cuerpo la calle central más amplia más ancha y luego tiene una predela con algunas escenas relativas también al tema de la cruz como este que veremos luego aquí que es el viaje de Santa Elena esto en realidad es un tema que procede como digo de la leyenda dorada y que había tenido desarrollos importantes en la edad media y en el siglo XV Piero de la Francesca en sus frescos de Arezzo va a representar precisamente también el hallazgo de la cruz pasajes de la vida de Santa Elena etcétera etcétera esta es la imagen central a la que hacía referencia antes sobre todo esa forma vaporosa de acometer las figuras y también hay algo que llamo la atención porque es muy muy veneciano y es la forma en que los plegados las dobleces de ropas o incluso del cuerpo se subraya sobre todo por un trazo luminoso de luz y el resto en penumbra actualmente está aquí como digo exagerado porque eso está muy ampliado y aquí tenemos un recuerdo por una parte de Veronés por otra la obsesión por los edificios clásicos este es el embarque de la emperatriz Helena que tiene también recuerdo por ejemplo aquí en el Prado tenemos Moisés hallado en las aguas por ejemplo y el sentido del color que es también propio veneciano los contrastes de luz y de sombra como es lógico y sobre todo en un mundo romano que era la capital de la contrarreforma y en el que había una clientela que le exigía temas de estos hay bastantes pinturas que va a realizar con temas de tipo religioso en el que en algunos como este por ejemplo podemos ver la huella de otro artista veneciano Bellini es decir cuando el Jaime acude a temas religiosos es muy fácil encontrar huellas de su estancia en Venecia la presencia de los grandes venecianos de los grandes maestros de Tiziano que pedíamos antes de Tintoretto etcétera y de Verones aparece en aparece en sus pinturas o aquí que también vemos por ejemplo los modelos que realiza siguiendo muy de cerca indudablemente figuras representaciones de Tintoretto o de Verones y fijémonos la degollación del Bautista que es prácticamente una sinfonía en nocturno tal como como la contemplamos con ese fondo completamente oscuro en penumbra esto convierte de alguna manera la pintura del Jaime que ese fondo oscuro se convierte en un color predominante del cuadro el valor del negro como cuadro en contraste con los colores que aparecen iluminados y va a realizar toda una serie de pinturas con temas religiosos por ejemplo San Pablo en Malta luego veremos otra del incendio de Troya el diluvio en los que cada vez más se va haciendo evidente esa absorción por parte del paisaje de las composiciones esto es algo que es posible que lo haya visto en obras de Teniers que tuvo que conocer y además vería y también a través de grabados esta forma de componer reduciendo la imagen y llamando la atención sobre todo sobre el paisaje pero un paisaje inestable en lo que le preocupa sobre todo los elementos fenomenológicos como el estado de las nubes no son cielos idealizados en tranquilidad sino que son sobre todo representaciones en algún caso como el incendio de Troya en que aparece el incendio como un tema principal podíamos ir al bosco por ejemplo en el infierno del artista pero fijémonos como ese paisaje el elemento natural adquiere casi una dimensión panteísta que absorbe casi el tema podíamos decir que desplaza el tema y que el escenario de alguna manera desplaza la representación ocurre lo mismo por ejemplo en otra composición un pequeño cobre de 26 centímetros por 34 que está en el museo en Frankfurt con el tema del diluvio el tema del diluvio en el que vuelve a acudir otra vez a modelos venecianos pero sin embargo utiliza este nocturno que podría haberlo situado perfectamente en una luz de día pero acude a eso acude a reflejar aquí este esta penumbra casi de un de la noche o de un atardecer es decir es una forma de ver la naturaleza en otro de los estados por los que atraviesa a lo largo del día y fijémonos aquí en esto que indudablemente la figura de San Cristóbal que más tiene un desarrollo enorme desde la edad media del siglo XVI y XVII nosotros estamos acostumbrados bueno San Cristóbal era un personaje de grandes dimensiones inmenso que se ganaba la vida pasando a hombros por un río a las personas y hay un momento que lleva un niño que pesa tanto que no puede con él que era el niño Jesús en las catedrales españolas estamos acostumbrados a ver esos grandes San Cristóbalones como se les llama que suelen estar en una pared de grandes dimensiones ¿por qué de esas dimensiones? no solo porque él fuera un personaje muy corpulento sino también por una razón devocional en el siglo XVI en el XVII existía una devoción de que quien rezase una oración a San Cristóbal no moría en pecado mortal algo que se pasaba desde la puerta a ser rezado y se continuaba el camino es la razón de esa gran dimensión que los hacía visibles desde casi todos los sitios aquí el modelo indudablemente recuerda mucho los de Tintoretto es también un elemento tenebrista al aire libre y fijémonos que ese sentido de la luz esa luna que tapan casi las nubes que de alguna manera estos nocturnos son ya o casi parece una sensibilidad romántica o van a la letra o prerromántica algo que en Alemania tendrá un desarrollo importantísimo pero esa sensación de la naturaleza esa forma de sentir la naturaleza como elemento que produce un impacto en nosotros indudablemente es una aportación y una novedad de este pintor y tenemos un cuadro extrañísimo pero que indudablemente tuvo que ser encargado tuvo que ser encargado por algún personaje de la Roma de su tiempo porque se inspira y creo que es una representación única se inspira en un pasaje una descripción aunque de ello ya hay textos de la antigüedad incluso Alberti lo recoge en un pasaje de una novela pitaresca que es el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y representa el momento en el que Marte está celoso de ese Dios de la satisfacción del contento de satisfacción gusto contento a todo el mundo y mande a Mercurio para que sea desplazado por otro que sea todo lo contrario bien es un tema que en una novela de carácter pitaresco tiene toda su su moraleja pero que aquí lo plasma casi como una pintura de Poussin con las ruinas clásicas etcétera pero ahí el fondo aparece también en contraste con el tema aparece como un desarrollo de esa naturaleza tupida y densa que es la forma en que él va incorporando este tema del paisaje que va a culminar en algunas de sus obras finales en temas mitológicos se va a producir exactamente el mismo problema es decir Apolo y Colonis aparece también esa representación indudablemente inspirada en veronés Venus Adonis etcétera pero observemos el paisaje la luz en el que destaca sobre todo esa luna perdón esas nubes porque comentaba al principio de la conferencia como en el taller de su maestro pudo adquirir esa afición por los temas astronómicos por la ciencia de esa época que en la época de él con las investigaciones de Kepler con Galileo había tenido un desarrollo importantísimo y había sido un auténtico impacto no es cuestión aquí de comentarlo es sabido de todos pero indudablemente produjo una conmoción y una manera muy diferente de comprender de concebir el mundo fijémonos en este cuadro es un cobre pequeñito es tardío de 1722 que lo conocemos como aurora o la aurora porque representa el momento de un amanecer que contrasta con este paisaje que vemos aquí pero el cuadro no comenzó siendo un paisaje puro sino que siempre aparece un tema lo que pasa es que el tema se va reduciendo y se reduce tanto que él hace un paisaje puro eliminando y ahí vemos lo que había sido una composición aquí una deformación de la diapositiva lo vemos que era la huida de Azis y Galatea de Polifemo el gigante con un solo ojo que los va persiguiendo al final esto casi lo elimina y crea este tipo de paisajes casi un paisaje puro muy propio de ya del siglo XVII y que además es un preludio de una de las obras finales de las más conocidas la más importante y la más sobresaliente del pintor él había representado la huida a Egipto de esta manera a aire libre con fondo de paisaje siempre realmente importante pero hay una obra este es un cobre muy pequeño de nueve diez centímetros por siete y medio y en otra representación de la huida a Egipto encontramos la culminación de este efecto del paisaje es un nocturno desarrolla la huida a Egipto por la noche hay tres puntos de luz la luna que crea un cuarto al reflejarse en el agua la figura de San José la Virgen tiene el niño con el pollino que se ilumina por una antocha que tiene San José y aquí están los pastores en otro foco de luz que también tiene su reflejo son tres focos de luz pero sin embargo nos muestra es como un tenebrismo el aire libre pero sin embargo nos muestra un paisaje un paisaje que tiene aspectos realmente importantes porque fijémonos aquí esta representación luminosa que es la Vía Láctea y aquí representa bastante puntualmente la Osa Mayor es una representación puntual astronómica que está en relación con el momento ahora esto aparece como decía al principio como es propio de los pintores de este momento con una representación puntual de los objetos pero con un elemento que trasciende los objetos y aquí encontramos de nuevo esto es la escala o el sueño de Jacob es decir que de alguna manera rememora porque también esto tiene todo no es cuestión de desarrollarlo aquí pero hay toda una referencia sobre la pureza de la Virgen etcétera la descendencia la procedencia de la Virgen etcétera y que lo coloca utilizando un elemento real que es la Vía Láctea o también luego introduce estos elementos que son precisos y concretos y por otra parte quizá una imagen completamente romántica del paisaje ¿cómo se produce esto? ¿por qué pinta esto? Indudablemente es posible que conociera obras científicas de los astrólomos de su tiempo indudablemente estuvo con con su maestro en Frankfurt con el que pudo aprender de esto pudo hablar pudo conocer a científicos pero hay otro elemento que a mí me gusta me gusta dejarlo en suspenso y es que con cierta frecuencia en la historia de la pintura se produce muchas veces premoniciones por ejemplo en el juicio final Miguel Ángel pinta la figura de Cristo Juez en el centro como un gran sol y todas las figuras girando en torno al sol que es una premonición de la idea del heliocentrismo rodeado de todos los astros y por ejemplo Picasso cuando pinta cuando realiza el cubismo esa ruptura con la visión desde un punto tradicional con la congelación de la visión como aquí de un instante en que se congela la acción y el tiempo y rompe con esa perspectiva introduce varias perspectivas simultáneas introduce una noción de tiempo y una nueva dimensión se ha puesto en relación también con la teoría de la relatividad es decir son elementos ambientales hay un historiador español que habló de alergias artísticas es decir son elementos intuitivos yo no dejo tampoco cerrada la puerta a que lo conociera directamente pero también hay preocupaciones que están en el ambiente preocupaciones ambientales o sea de lo que se habla de lo que se ve de lo que se siente y que de alguna manera siempre la pintura se anticipa ahora bien me interesa destacar sobre todo que con independencia de eso que es uno de los aspectos que más sobre los que más ha insistido se ha llamado la atención y se han escrito numerosos textos artículos etcétera lo que sobre todo me interesa destacar que es un elemento pictórico que es una visión pictórica que es una realidad fingida es una finción propia de la pintura no es una representación natural exclusiva directa de la naturaleza esta pintura está fechada en 1609 en el reverso Adam Schreimer Fezit en 1609 poco antes o uno año antes de morir pero indudablemente siendo una pintura que vamos a hacer muy joven por su temática por la forma de tratar la luz por el componente científico que tiene también sin duda le pone como uno de los adelantados de su tiempo pintor con poca obra pintor de obra pequeña pero sin embargo uno de los grandes pintores de su tiempo gracias aplausos 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 Gracias.